Hola gente, ¿cómo estás? ¿Dietro? ¿Marilina? ¿Dietro Lino o Marilino? Sí, mi nuevo Marilino. Y bueno gente, queremos invitarles para esta noche para que bailes conmigo. Vamos a bailar con Diestro, así que gente, me emprendes para hacerles la presentación. Sí, me emprendes, que ahí nos vemos esta noche. Con todo el apoyo a ustedes. Fabio, genial. ¡Gracias!